Empícalo, no se cubre, empícalo, carga dispara, empícalo, empieza el camino Amiga, ponte los lentes, huevo ciega Entrando a la de a 51, adiós Esto me lo enseñó un niño llamado Tilo Saliendo del área 51 Oye, yo había ponido mis huesos aquí Hola, 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 hola Ha llegado el alma de la fiesta con su maravillosa guitarra ¡Eee! ¡Está en buena fiesta, juezito! ¡Empres la fiesta! ¿Cuál es tu secreto, tío Juan Carlos? Si no se divierten, los golpeo con mi guitarra ¡Empres la fiesta! ¡Empres la fiesta! THIS WAS A MISTAKE! Agent Coyote, this is headquarters. Do you copy? Yes sir, I do. And Agent Little Dick, do you copy? Agent WHAT? Agent Little Dick. CL- 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 CREATE MON WAKE ME UP INSIDE I CAN'T WAKE UP WAKE ME UP INSIDE NO I don't know what you're doing with your little friends, But when you're living in my house we have rules here Sorry, mom i'm not really fluent in- CO- Gracias por ver el video.